El principal reto de la política fiscal en la región centroamericana y en Honduras en particular para enfrentar y disminuir la desigualdad de una manera estructural es ir más allá del gasto en políticas públicas y cobrar más impuestos directos al que más tiene. Así lo plantea el director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Jonathan Menkos. Según datos, la carga tributaria centroamericana alcanzó en 2015 el 13.9% del PIB, marcado por las reformas tributarias impulsadas en el periodo por los gobiernos de Honduras y Nicaragua. En Honduras, la carga tributaria alcanzó el 17.4% con respecto al PIB. A junio de este año, los impuestos cobrados en Honduras se acercaban a los 44.228.9 millones de lempiras, lo que representó 6.652.9 millones, 17.7% más que los recaudos en el mismo periodo del año anterior. Solo en el mes de septiembre de este año se cobraron más de 9.000 millones de lempiras, calculando una cifra superior al año 2015. Los impuestos sobre la renta, venta, combustibles e importaciones siguen siendo los más importantes, representando el 91% de la recaudación fiscal. Para disminuir la desigualdad en el corto plazo, es necesario hacer un mejor gasto público y que si se quiere disminuir la desigualdad, se debe actuar directamente sobre los impuestos, quitar un poquito a aquel que tiene el 40% de los ingresos y traducirlo en gasto público. Honduras es un país en el cual el 10% de la población se queda anualmente con el 40% del ingreso nacional, lo que significa un país consumista que no genera inversión. Los países más ricos son ricos porque cuentan con una buena política económica, instituciones creíbles y estables que crean el marco adecuado para la inversión y el funcionamiento del estado de derecho. Al cierre del 2016 en Honduras, se estima concluya su periodo fiscal con unos 80.659.4 millones de lempiras, gracias a la nueva política fiscal que entre dientes se ha comenzado a recaudar. Para HCH Noticias les informó Mariel Arteaga.